Que te vas a acordar de tu puta perra madre ¿Dónde mierda estás? ¿Qué? ¿Te tienes miedo a un puto disparo en la cara o qué? ¿Eh? ¿Dónde mierda estás? Señora, seguro que podemos solucionar las buenas maneras Por favor Buenas maneras, le voy a enseñar con un puto tiro en la cara Venga ¡Eh! ¡Mi valiente! ¡Eh! ¡No, no! ¡Venga, sal! ¡Vamos! ¿Qué haces? Para de disparar, rival, ya ¡Luna, tu puta madre! ¿La ganadería? ¿Puede que está ahí? ¡Duna, vamos! No te quedes atrás, por favor ¿Qué sube eso? ¡Vamos! ¡Alex, corre! ¿Dónde vamos? ¡Aquí! 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 ¿Dentro? Cubrid, me voy a comprobar si han dejado algún mensaje o algo en la ganadería. Venid pa'lante. Cúbreme, Alex. Realmente hay mucha novedad, chica. Yo tampoco. Ni menos cuando ha dicho tu puto nombre. No hay ningún mensaje. Mira, ya. No sonido. Te juro que como salgas te voy a dejar como... Una puta esponja. Igual... En tu consulta, ¿hay algo? Vamos. Sí. Bájame ahí. Señorita. Ahí está el hijo de puta. A por ella. A por ella. A por ella. Voy a dejar... Cógese. A por ella. A por ella. A por ella. No voy a disparar, hija de puta. No voy a disparar, hija de puta. Por ella. A ver, ¿es verdad? No hace falta que lo hagas. Tengo una idea. Para. 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 No, quiero que te pongas en peligro, eh. Tengo un fusil. Bueno. Vale. Acerca... O sea, no me acerques mucho, pero... Para tenerla... A tiro. Vale. ¿Dónde está? No... Ahí enfrente. ¡Corre! Vale. Doc. Eh. Sí, 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 sí. Cúbreme. Te dije que había que matarla. Tiene un corte en el hombro. Me acabo de usar el machete. Tiene un corte en el hombro. Conde, conel, conel, conel. Tiene un corte en el hombro. He hecho un pacto con el diablo Vale La madre que te parió que no se acerque Si se acerca, avisar Uno a uno Los llevaré conmigo Ahora arriba y a correr Si Te dije que había que matarla No Eso no No mis huevos La muerte solo es algo que les viene bien La muerte es el único castigo Que merecen estos hijos de puta La muerte es lo único que les viene bien Yo estoy de acuerdo con él Lo único que les viene bien es eso ¡Ven! Iván, fuera Alex Alex, sube Volvamos al médico Al hospital Vamos allí Yo no corro a nadie Voy a dejar a Spirit Lo juro Me duele el hombro Se me tira encima Ah, joder no Ah, joder no Ah, joder Ah, joder Diablo ¿Tiro? ¿Luna? ¿Por qué está ahí tan...? Pues porque ha aparecido la puta vieja chocha de mierda Y se me ha lanzado encima Y me ha dado un puto machetazo en el brazo Creo que quería llevárselo algo para comer Oh, joder Oh, joder Como duele Si estás sabroso Kira, te lo digo desde ya Como vea esa puta Mira, te lo explico de manera muy sencilla Si vosotros le dais muerte Esa persona literalmente va a ser feliz Sí, 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 sí Porque no va a tener que... Vale, y te recuerdo que tú has tenido suerte porque estaba yo ahí, ¿vale? Me da igual Hay gente... A mí no me da igual Mi madre no tuvo suerte Y él se fue quedando en blanco ¿Entiendes? Mira, si... Un momentito ¿Hacia dónde...? Una, ¿habéis leído la carta? ¿Qué carta? Ah, sí ¿Tiene que por la noche, por el día o vigilo y por la noche Cuidado con los vientos que soplan? Sí, sí Vale, eso tiene que referirse a un muelle Una torre, un molino Algo cerca donde nos pueda vigilar Desde una cierta altura Por las noches y por el día Tiene que soplar bastante aire en esa zona Puede ser una ladera Una cantidad o alguna zona alta Bájate, soy tibeta por tu cabello No lo sé Lo único que sé es que ha venido específicamente a acojonarnos y a ver si sacaba algo Yo iba a ir ahora a los muelles abandonados que están cerca de Blackwater por si acaso Voy a ir a echar un vistazo Vale Vuestros compañeros no tardan mucho en llegar Va, te dais caballo Vale Y vigilar las alturas por si acaso Sí Los techos, porque vamos a ver si se mueven por arriba, no por abajo Sí, no, sí Ah, a mi hombro A ver, robando un rato más Lo sé de sobra Lo sé de sobra Lo sé de sobra Lo sé de sobra Bueno 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 ¡Gracias! La escondía en el barril antes para que no le hiciese nada. ¡No matéis al teléfono, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué mal rollo de usuario, tío! Te da la cariño. Mira, te lo digo de la mejor manera que... Porque mi corrello se ha ido tan lejos. Hola. Pero normalmente nos va a asustar tanto igual. Te lo digo de la mejor manera que puedo decirlo. Cuando tú matas a uno de estos capullos... Vale. ¿Qué? No sé si existirá el cielo o el infierno. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Si esa señora, en vez de decir el nombre de Luna, hubiese dicho el nombre de Alex, ¿qué hubieses hecho? No lo hubiese matado, lo hubiese cogido. ¿Que le hubiese dado un par de puñetazos? Pues esa es la diferencia entre tú y yo. ¿Yo sabes lo que hubiese hecho? Que lo hubiese dejado tranquilamente en el suelo y entonces hubiese hecho que sufra lo que lleva haciendo sufriendo a todo el puto mundo. ¿Te doy una explicación de por qué eso literalmente les beneficia? ¿O no hace falta? Porque creo que lo he vivido suficiente en mis carnes como para saber de sobra que si tú a esa gente le quitas la vida y no la metes en un 4x4 en un puto calabozo... Esa gente es más feliz. ¿Sabes lo que pasa? No sé si asistirá el cielo o el infierno. Pero créeme que pasarte 20 años encerrado en un cubículo, 20, 30 o incluso toda tu puta vida, ¿qué es lo que le caería a esa señora? ¿Eh? ¿En un cubículo donde no puedes hacer nada y lo único que puedes hacer es mirar las paredes y contar hasta que el último de tus días llegue? ¿Eh? Eso es un castigo. Que te quiten la vida y no te enteres ya de más de lo que está pasando, eso no es un castigo. Eso solo es una victoria para la persona que está arrancando las vidas a los demás. Así te lo dejo. Si te crees que la gente no sale... Quiero decir que pocas cárceles has visto. Más con este tipo de gente. ¿Y tú qué hubieses hecho? Yo ya la he matado. Y ya la disparé. Pero... Lo que he podido ver y lo que he escuchado ha hecho impacto con el diablo. Eh, estaba yo también. Entonces... No sé. Lo que me he dado cuenta también es que solo ataca por las noches. Bueno... Por las tardes... Noche. Sí. Bueno... Cuando el sol no está arriba del todo. Sí. Tengo que ir a por fundición. ¿Me acompañas? Sí. Sí. He tenido que sacar este caballo porque el mío... ¿Cómo decirlo? No le disparé. No le disparé. Disparando a la señora. Se está recuperando en el estado. Sí. Vale. Yo... A ver... No. A ver... Sí. He perdido un poco el control. Cierto. Eh... Bueno. Eh... Sabe. No sé que compran carros así. No entiendo. Que parado... Esto es tu hijo. A ver si es más fija que yo. Eh... No sé. No sé. No sé. Pero bueno Lo siento por si Ha molestado, ¿sabes? Pero no No, ¿qué más? Tiene tonta una parte como la otra parte No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Bastante poco, y más después de lo que pasó. ¿Qué pasó? Ella era la mujer. ¿No te acuerdas? A la que... ...mordieron. No me acuerdo mucho, pero hemos tenido tantas cosas que no... Tienes permitido ir con las armas al menos, ¿verdad? Sí, no, estaba recargando mi zona segura, por si acaso. No me se preocupe. Tienes, tienes, tienes... ...permiso para llevar la sosa aquí. Ah, vale. Lo que no está aquí, esperemos eso es un grado. Sí. De todos modos, también te digo. Y hubo un disparo que no sale tal. ...y luego me lo dejáis a mí un rato. En la comisaría, en la clínica, donde sea, pero... ...me la dejéis un rato. Yo no puedo hacer mucho. ¿Sabes lo que me voy a comprar mañana? ¿El qué? Sí. Una escopeta. Eso está bien. Sí. Le dole cañón o corredera? Corredera. Más balas. Bueno, más cartuchos, mejor dicho. Es que no te voy a engañarse, me están ocurriendo varios usos. No te preocupes, a mí también. No, no. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, por qué no tengo la idea. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Buenas, diablo! Tengo una visoria de... ¿De qué? ¿De la carpa? Eh... Uno. O puede ser el... Molino grande que está arriba, Que se ve todo Blackwater. Bueno, de hecho se ve todo el valle. Podría verse quién se mueve quién, ¿no? Y... Y con las noches puede ser que se mueva por los tejados. Me acabo de mover yo por los tejados y he visto dónde estaba todo el mundo. Confirmo que desde los tejados... Aparte que puedes pasarte tejado en tejado. Eh... Ves todo. Por eso digo que por la noche puede ser que se mueva por los tejados. Lo recono. A ver... Una opinión. Sería... Que por las noches en vez de hacer las patrullas... Que algunos... Algunos... Algunos patrullos por el suelo... Los demás estén... En silencio... Por los tejados. También. Pero... Tendrías que decírselo al mensal porque... Yo no... Yo puedo decir pero no... No creo que... No me he dado cuenta de nada. Que no se me ha dado cuenta de nada. Sí. Y, bueno. No, no. No. No, no. No. No, no. de los tejados. Y te puedes mover en silencio. Puedes ver quién está quién. El que se quede solo lo puedes atrapar solo. Exactamente. Y por el día que nos vigiles, no, por el día cuidado con los vientos que soplan, es que tiene que ser en un sitio alto. Cuanto más alto el sitio, tienes que tener más cuidado, porque el viento sopla, suele saloplar más fuerte. El único sitio alto que he visto es el molino que está en la granjita esta, que está aquí, en la heladerita aquí arriba. Se ve toda la heladera y se ve más o menos black water. Se ve quién entra y quién sale. Muere, señora. Ah, sí. Buenos días. Y habrá que revisar puerta por puerta todo el polvo. Tiene que haber algún lugar que... Porque vamos, yo quiero a esa hija de puta más muerta. ¿Alguien corre? ¿Por qué corre? ¿Pero eso que es un caballo o una cabra? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Un caballo un poco cabrón, ¿no? No, no. 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 No, no.